TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Noticias y Uno. El alcalde Nueva Rue Tabarón dio inicio a la construcción de una línea de conducción de agua potable que garantizará el abasto a toda la población. Es que el agua potable ha sido un problema aquí en su comunidad, siempre les falla, siempre tienen problemas porque por donde actualmente la pasan se conecta más gente y no permite que llegue el agua suficiente para que abastezca a todas las casas de Manzana del Pedregal. La línea rodeará a la comunidad de Cajones y tendrá un costo de 320 mil pesos, ya que contará con 3.050 metros de poliducto de 3 pulgadas, lo cual garantizará un servicio eficiente de abasto de agua a 47 casas. El presidente municipal destacó la participación de los habitantes en la construcción de esta obra. Quiero agradecerles y reconocerles porque van a hacer ustedes el trabajo, que esto nos aminora mucho los costos o los gastos y obviamente se ve reflejado en un avance más de obra. Los habitantes están agradecidos con esta obra, ya que el alcalde siempre ha estado pendiente de su comunidad. Sí, contentos porque el otro periodo nos apoyó muy bien y ahorita estuvo bien que él siguió todavía en la presidencia para que nos siga apoyando.